En dos kilómetros, dos minutos más emocionante del deporte, se dio la salida rápidamente por la parte del medio, se fue a la punta, el ejemplar, los burapetes, afuera, Parmy lo va desplazando en el tercero, en el Forever, adentro va quedando de aire, cuando faltan 1200 metros, adentro los burapetes, una cabeza afuera, Parmy lo presiona en el Forever, se acomoda en el tercero, en el cuarto de aire, en el quinto lugar está el ejemplar, Fagdula, cuando faltan 900 metros, se defiende los burapetes, Parmy segundo, en el tercero, sigue en el Forever, de aire, está en el cuarto, en el quinto lugar, con la parte interior, Tan Siegred, los burapetes, una cabeza de Parmy, afuera el tordillo, en el Forever, se acerca con fuerza, en el cuarto lugar de aire, Fagdula está en el cuarto, los burapetes, defiende, afuera, el ejemplar, Parmy, no lo está soltando, Angel Forever, se acerca en el tercero, en el cuarto lugar, sigue por la parte del medio, de aire, y después va quedando Fagdula, entraron en la recta, Parmy va dominando la carrera, en el segundo lugar, se le presenta afuera, el ejemplar, Angel Forever, en el tercero está Fagdula, Jaime se defiende, Angel Forever por la parte de afuera, es su enemigo, Jaime se defiende, Angel Forever está en el segundo, en el tercero está Fagdula, Jaime se defiende, Angel Forever está segundo, Fagdula en el tercero, Jaime con dos cuerpos, segundo, Angel Forever, Parmy logró la victoria, Angel Forever segundo, después llega el ejemplar Fagdula, Latin Quality, con blindado, más tal, los burapetes, con de aire, en el último lugar, mi brother.